Continuando con el curso virtual potencial de los bosques en la salud, hoy dentro del módulo 1 trataremos en la clase 2 la hipótesis de la biofilia, yendo desde el campo de la metapsicología hasta el campo de la biología molecular. Para ello, dentro de este campo de la metapsicología, empezaremos comentando sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis, formulado por Freud-Aztraco en el año 1922, se define bajo tres aspectos, como un procedimiento para la investigación de procesos asociados al estado de ánimo, al humor, como un método terapéutico, como un tratamiento de perturbaciones psicológicas, como una serie de conocimientos científicos. Todo este modelo del psicoanálisis, según Freud, asume que nosotros, las personas, desconocemos los factores que determinan nuestras emociones y comportamientos, ya que estos son básicamente inconscientes, es decir, no nos damos cuenta de él. ¿Cuáles son las características del psicoanálisis? Tenemos la represión, que es un mecanismo de censura, la lípido, que la energía pulsional puede presentar diferentes alternativas, como la lípido objetada, la lípido narcisista, y entre las características que mencionaremos y que tienen relación con el presente curso, se tiende a la conciencia, el inconsciente, el preconsciente, y particularmente estas dos últimas, el helio, que comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer, por tanto, tiene una base biológica, y está en el inconsciente, en el no darse cuenta. Es el motor del pensamiento y comportamiento humano, y también las pulsiones, que según Freud, son fuerzas derivadas de las tensiones somáticas en el ser humano, y que él plantea que hay dos, las pulsiones de vida, que la denomina Eros, y que en su forma más extrema, llevaría a aquellas personas que no quieren arriesgar nada, que tienen miedo a todo, que tienen fobias extremas, y que son extremadamente timoratas. Y también nos habla de las pulsiones de muerte o tanatos, que son aquellas que precisamente nos lleva a la autodestrucción, y que en su forma extrema estarían dados en aquellas personas que practican deportes extremos, o prefieren actividades laborales de alto riesgo, como son, por ejemplo, trabajo en altura. Ya que hablamos de las emociones, según la teoría psicofisiológica de James, planteada en el año 1884, señala, a diferencia de otros autores que explican las emociones, James nos señala que las emociones son posteriores a cambios corporales necesarios y suficientes. No es que las emociones lleven a cambios corporales, según James, sino que son estos cambios corporales una condición necesaria y suficiente para que se dé una emoción. Por tanto, según la teoría de James y Lange, las emociones comprenden una serie de eventos que se inician con la exposición a un estímulo a una situación y que finalizan con la experiencia emocional en el campo de la conciencia. Continuando en el campo de la metapsicología y queriéndonos ya acercar más al concepto, a la hipótesis de la biofilia, vamos a hablar ahora de Eric Fromm, un psicoanalista, psicólogo social y filósofo, humanista, origen alemán, quien planteó de que el hombre se ha convertido en un consumidor eterno de lo material, por lo que la autoestima dependía de factores externos y separa a dos tipos de personas, aquellos que valen por lo que son y aquellos que valen por lo que tienen. Eric Fromm, dentro de esta línea, nos habla de necropilia y biofilia, entendiendo a la necropilia no como una perversión, sino como algo parecido a lo que Freud decía como pulsión de muerte o tanato. Para Eric Fromm, la necropilia sería lo que descompone la tendencia y el gusto por lo desintegrado, por la muerte, por la violencia, por la destrucción. En cambio, en contraposición a la necropilia, Fromm nos habla de la biofilia, que sería una tendencia hacia la vida, hacia la creatividad, la productividad y el bienestar. En este sentido, Fromm le da un enfoque ético a la biofilia, señalando que tiene su principio en que bueno es todo lo que sirva a la vida y malo es todo lo que sirva a la muerte. Bueno es la reverencia para la vida, todo lo que fortifica la vida, el crecimiento, el desarrollo. Erick Fromm manifiesta entonces que la tendencia biofila se expresa por el amor a la vida, por el amor a la naturaleza y tiende a integrar y unir y fundirse con entidades diferentes y opuestas a crecer de modo estructural. La conciencia biofila, de acuerdo con Erick Fromm, está en la base de la filosofía humanista, movida por la atracción de la vida y de la alegría, fortaleciendo la parte de uno mismo amante de la vida. En definitiva, al anhelo del ser humano por convivir con la naturaleza, expresando su bondad natural y su tendencia al apoyo mutuo, Erick Fromm la llamó biofilia. El concepto de biofilia ha sido definido entonces desde el punto de vista moral y ético por el psicoanalista Erick Fromm, pero por otro lado, desde el campo de la biología, la psicología y la evolución por el biólogo Edward Osborne Wilson, del cual hablaremos a continuación. Pero antes, dejaremos un pensamiento importante de el psicoanalista Erick Fromm, que nos señala lo siguiente. El ser humano, ahora, es el eterno consumidor. Se embute bebida, comida, tabaco, turismo, conferencias, libros, películas, todo lo consume, todo lo traga. El mundo es para él un enorme objeto para satisfacer sus apetitos. Una botella grande, una manzana grande, una teta grande, ha llegado a ser el gran lactante, siempre a la espera de algo y siempre decepcionado. Edward Osborne Wilson, un biólogo, es considerado uno de los biólogos y naturalistas más importantes del mundo. Su campo fue la entomología. Estuvo más de una vez acá en la Reserva Nacional de Zambofata, precisamente estudiando las hormigas. Ha escrito más de 30 libros, entre los cuales cabe destacar un libro importante, que es un ensayo denominado sociobiología, la nueva síntesis, donde nos habla del comportamiento social que está determinado genéticamente, considerando precisamente sus estudios en hormigas. y también otro ensayo importante sobre la naturaleza del ser humano. Edward Wilson plantea la hipótesis de la biofilia, en la que la define como la afinidad innata por todo lo viviente, la necesidad de afiliarse con otras formas de vida, el sentido de conexión con la naturaleza y la vinculación emocional, otra vez acá está el campo emocional, con otros sistemas vivos, con el hábitat y con el entorno. Es la tendencia a centrarse en la vida y los procesos vitales como una necesidad biológica, como parte de nuestro desarrollo como individuos y como especie, teniendo todo ello un componente evolutivo y genético. Por tanto, diríamos desde el punto de vista psicoanalítico, está en el inconsciente. Según Wilson, el intercambio hombre-naturaleza repercute en la inteligencia, en las emociones, en la creatividad, en el sentido estético de la belleza, en la expresión verbal y en la curiosidad, en la separación del entorno. En cambio, en pobreza psicológicamente, la separación del entorno a las personas, es decir, cuando nos desvinculamos del ambiente natural. La respuesta negativa a elementos naturales amenazadores como animales peligrosos o catástrofes también forma parte de la biofilia. Se ha hablado de emociones, pero ¿dónde están biológicamente establecidas las emociones? El médico norteamericano y neurocientífico Paul McLean hizo importantes avances en el campo de la psicología y la psiquiatría. Él planteó una teoría muy importante que está vigente hasta ahora, con muchas observaciones, por supuesto, pero está vigente, que es la teoría del cerebro triuno o de los tres cerebros, el cual señala que nosotros anatómicamente tenemos tres cerebros superpuestos que coexisten y que han coevolucionado conjuntamente para llevar a lo que somos ahora nosotros, la especie humana. Dentro de estos, el cerebro reptiliano, en la parte más inferior del sistema nervioso central, la menos evolucionada, es denominada así porque está asociada a lo que es el instinto por conservar la vida, las funciones fisiológicas básicas, y es muy antigua. Le sigue el sistema límbico o cerebro emocional, que está asociado precisamente con la necesidad de interactuar, de alimentarse, de reproducirse, que es más reciente. Y por último, el cerebro cortical o la corteza cerebral nueva, que está asociada a funciones cognitivas superiores, como son la razón, el lenguaje, el aprendizaje, la lógica, el cálculo, etc. Acá enfatizamos nosotros el cerebro emocional, del cual ya hemos comenzado a hablar desde el principio de las emociones, que tiene un círculo biológico ahora entendido como sistema límbico y que tiene también una antigüedad de más de 200 millones de años y que es lo que se denomina también el cerebro de mamífero primitivo. Aquí está localizado el cerebro emocional. Y ya yendo más al campo biológico, todas estas relaciones que tienen que ver con las... que tienen que ver con las emociones, con la razón y con la conservación de la vida, están interrelacionadas a través de miradores químicos, que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas de muy bajo peso molecular, algunas de ellas derivadas de aminoácidos, como es el caso de la serotonina, que se deriva del aminoácido triptófano, y que van a intervenir en la comunicación neuronal al nivel del cerebro y, consecuentemente, van a relacionar cuatro aspectos importantes que forman el campo de la psiconeuroinmunoendocrinología. También asociado últimamente al campo de la lingüística, en el cual las emociones, la mente, está interrelacionada con el sistema endocrino, con las hormonas, también con el sistema nervioso y también con la inmunidad. Y todo esto está determinando nuestro comportamiento, nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los factores de nuestro estilo de vida actual favorecen la inflamación, son proinflamatorios. Y otros factores que veremos en el curso van a ser antiinflamatorios, entre ellos, por ejemplo, la actividad física y el más importante para el presente curso, la exposición a los espacios naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!